Vamos a Mirta, a ver Mirta que tenía puesto Mirta Estaba también mirada con un plateado más oscuro, ¿no? Como también tirando a un peltre Mirta vestida de Mirta Con plomo, ¿no? Pero Mirta siempre va a colores pasteles, esta vez Sí ¿No? Eligió el gris Con un acento con negro y blanco, un poquito más de contraste Me gusta como le quedaba ¿De quién era el vestido? A ver, me voy a fijar acá, no sé si lo tengo Ah, no tengo de quién era el vestido de Mirta Parece un diálogo, pero no sé Debe ser del... De Cosano, puede llegar a ser, ¿no? De Lash, este, también Pero está muy elegante Esperó hasta las 12 de la noche, pobre Mirta Porque llegó Susana a las 12 Y recién a las 12 hicieron la foto principal 12 de la noche, y hacía mucho calor Y Mirta, alguna reina, se quedó, no se quejó Llegó a las 12, Susana Chambó con todo el mundo Porque venía de otra etapa también, Susana Yara Bueno, Mirta también venía de otra etapa Era de Yara Ah, de Yara La peinó Lía, su peinadora de siempre La maquilló Gladys Muy bien Nos mandó toda la información ahí, Mirta A ver Susana, a ver Susana cómo estaba Colorida, ¿no? Y es que era como medio turquesa Un hombro Sí, pero cómo viene el blanco, ¿no? Blanco Y al lado de verano Tenemos ganas de blanco Un poquito de luz Sí Me gusta cómo le queda a Susana ¿Te gusta? Sí, me gusta el hombro El hombro descubierto Mariana, Susana fue la que se sentó En un lugar que no le correspondía No Pero era porque no se dio cuerpo Sí, decía un cartel grande Marcelo Tinelli Y ella se sentó en ese lugar Arriba de Marcelo Arriba de Marcelo Se sentó Susana Que iba Venía Mirta, Marcelo Y venía Susana Y Susana decidió sentarse Claro, porque yo fui más temprano Estaba Marcelo Estaba Adrián Estaba Franchela Y nosotros nos pusieron sueltos Pero después nos recortan Y nos pegan Franchela chocó, Mariana Franchela chocó la salida Pero poquito Quiso pelota la camioneta Se llevó puesto No quiso parar Para hacer el look Franchela Sí La maldición del cronista La maldición Para hacer el look Y no quiso Pero te digo fiestón El de gente Le mando un beso A toda la gente De gente Porque realmente Fiestón Nosotros también comimos También tomamos Todo Hicimos como una fiesta Máquina ¡Máquina! ¡Ay!